A los ejidos que somos certificados, ahorita entramos en un, precisamente en un apoyo de la CONAFOR. Tenemos que estar certificados para mejorar nuestra industria. Ahorita, bendito sea Dios, nos llegó una convocatoria para entrar a un apoyo. Vamos a mejorar la industria, vamos a modernizar, vamos a modernizar nuestra industria. Ese es nuestro mayor objetivo ahorita, igual para darle un mayor valor a nuestras maderas, un mejor acabado, para que tenga un mejor precio y en eso tener un mejor ingreso para nuestros campesinos, para nuestros ejidatarios. Somos 76 ejidatarios en el ejido San Esteban y pues todos estamos luchando por mejorar cada día. Le damos trabajo a muchísima gente, tenemos alrededor de 150 trabajadores que viven al 100% de los trabajos del ejido. Son familias completas a las que nosotros les damos trabajo y pues contentos, contentos por eso.